Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que es tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo ser para no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo ser para no quererte Tú como nadie como tú, como nadie se siente Tú como nadie porque tú y yo también Quiere puo en la rato de puo, 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 puo Tú como nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú